Jajaja Jajaja 3, 4 ¿Ves? Después del segundo coro, es casi al final del tema con solo guitarra que no se escuchan ni mierda ¿Qué tenia en el labalio? Ah, ya estoy seguro La voy a jugar La voy a mentir Jajaja 1, 2, 3, 4 Te llevaste a mi pueblo del buen sendero de la tierra Y ahora ya no sabemos por dónde andar Aunque tenga palazos, computadoras y autostecados Con sacrificios no me voy a involucrar En la ciudad de Marfil, donde decimos vivir No puede tanto seguir De pagar el oro con la plata que nos da ¿Cómo es que puede seguir? Sobreviviendo así Desde cuando de nunca, nunca y nunca, nunca acaba Castigaste mi cuerpo que quemaba como protesta Y mis cenizas luego me hiciste limpiar Te he quitado de todo con demerón y con marihuana Pero ya nada me logra anestesiar En la ciudad de Marfil, donde decimos vivir Después de tanto seguir De pagar el oro con la plata que nos da ¿Cómo se puede seguir? Sobreviviendo así Desde cuando de nunca, nunca y nunca, nunca acaba Pero tú no pudiste ver Más allá de tu ambición Ahí, donde brilla la luz Háblate el corazón Háblate el corazón Háblate el corazón ¡Gracias!